El mariachi desde Cádiz a los dones De San Pedro su cantar, de la tequila de humedad Y los machos de Cádiz cuapapados por entrones Por eso trae pantalones Muy buenas tardes señores y señores Bienvenidos al show de Rocío desde Plaza México En Lingwood, California, al este de Los Ángeles Acompañada del mariachi y las divas Miren que preciosidades Les doy la más cordial bienvenida a este show, Rocío Y este día quiero compartir con ustedes Una fiesta donde rendiremos tributo al mariachi Que como dice esta canción Tuvo su origen en Copula, Jalisco Sin embargo, hoy por hoy El mariachi es patrimonio universal Ya que en cualquier lugar del mundo Esta música se escucha como un himno de alegría Normalmente estamos acostumbrados a ver el mariachi Formado por hombres, ¿verdad? Pues hoy quiero mostrarles que la presencia femenina En el mariachi y en su música es cada día más importante Hoy en el show de Rocío Mujeres, Mujeres, Mariachi ¡Aplausos! Desde los orígenes el mariachi ha sido netamente masculino y la presencia femenina en él solo se ha dado con voz interpretativa. Ha sido bien raro encontrar a una mujer siendo parte de un mariachi como instrumentalista pero gracias a Dios señores las cosas han ido cambiando con los años principalmente en los Estados Unidos, fíjese, porque donde la tradición del mariachi continúa a pesar de los pesares Laura Sobrina es parte de esa generación que orgullosamente se declara mujer mariachi. Vamos a conocerla. Siempre las escaras son con un atento para empezar. Gracias. Gracias. Vamos a recibir con ese aplauso a Laura Sobrina. Bienvenida a Plaza México, Laura. Adelante. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? Tú eres méxico-americana, ¿verdad? Claro. Naciste de este lado ya. Sí. Y eres una orgullosa mujer mariachi casada. Claro. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. ¿Casaste con mexicano o con norteamericano? Con un mexicano yucateco. ¿De verdad? Sí. Mira, ¿y desde cuándo nace tu pasión por ser mariachi? Pues, estando en la universidad estuve estudiando la música folclórica del mundo y en particular la música mexicana folclórica. Terminando mis estudios tuve que venir a Los Ángeles a hacer mi tesis y de ahí ya empecé a tocar con diferentes grupos, a estudiar el estilo mariachero, como se dice aquí. Ajá. Y es cuando ya no pude dejar de tocar, seguí aquí en Los Ángeles tantos años ya. ¿Qué instrumento te gusta más, Laura? Honestamente me gusta más el guitarrón. ¿Sí? Porque el guitarrón como que es el corazón del mariachi, ¿no? Ajá. Tienes que entender el ritmo del guitarrón para poder darle más ganas todavía cuando estás tocando. Tienes 30 años como mujer mariachi. Sí. Que se dice fácil, pero se viven difíciles, ¿verdad? Sobre todo enfrentándote a una cultura machista, supongo, en aquel entonces. Ahora ya no tanto. Ahora como que nos están aceptando cada vez más en este campo las mujeres y en muchos campos. Pero en aquel entonces mariachi solamente era hombre. Y la mujer mariachi solamente cantaba a veces cuando le daban chance. No sé, ¿no? De cantar, sí, no de tocar. ¿A qué te enfrentaste tú? ¿Qué fue lo más difícil que pudiste haber pasado? Hubo una ocasión, por ejemplo, que un señor le dijo al director del grupo, tengo 50 años tocando mariachi, jamás he tenido que seguir a una mujer y no lo voy a hacer. Y se fue del grupo. Pero a los pocos meses regresó y nos hicimos amigos, compañeros y así nos quedamos de compañeros y amigos. ¿Ha sido difícil tu carrera? Difícil no, porque siempre lo hice con todo mi corazón. Siempre lo sentía así desde el fondo de mi ser. Y la música de mariachi así es, ¿no? Te lleva en un camino muy distinto. Lo único es, claro que fuimos muy pocos en el principio. Ahora que vemos muchos alumnos en los talleres de mariachi, en las conferencias. Y cuando ves a todos los alumnos, son 500, 600 personas ahí tomando clases de música de mariachi. Entre ellos, más de la mitad a veces ya mujeres. Entonces ya aquí estamos para siempre. Mira nada más. Bueno, yo quiero presentar a alguien más aquí. Una persona que es muy querida en los Estados Unidos, donde las raíces de la tradición del mariachi son celosamente guardados. Uno de los pioneros en esa lucha de conservación. Un hombre que le ha dado a las mujeres mariachi, pues realmente un hombre bien importante. Natividad Cano. Bienvenido, Donati. Adelante. Muy querido, ¿verdad? Gracias. Muy querido, muy aplaudido, muy festejado, muy reconocido. A ver, cuéntenos, presúmanos, por favor. Oye, Rocío, eso de aplaudido se puede interpretar de dos maneras. No, aplaudí. Así decía mi papi. Estaba muy aplaudido cuando estaba muy acabado. ¡No, hombre! Sí. Y usted está enterito. Pues eso pienso yo, ¿verdad? Es que ya son varios años de estar interpretando esta música. Aproximadamente 67 años, ¿no? Ah. Desde niño. Y lo único que te digo, Rocío, es que estoy muy orgulloso y más orgulloso de ver a la mujer siendo parte de una, digamos, una tradición dominada por el hombre. Usted llegó en 1957, ¿verdad? Sí. Y el mariachi se llamaba Los Camperos. Se sigue llamando todavía. Se sigue llamando. Sí. ¡Qué bien! Sí. ¿Han actuado en la Casa Blanca? En varias, sí, dos veces. ¿Y han recibido reconocimientos por parte de la Casa Blanca? Pues en realidad el reconocimiento viene desde Washington, por medio del Instituto de Smithsonian. Es la presea más alta, la tradición y el arte. Y tenemos también el de México, que es el Silvestre Vargas. Que el museo que acaba de mencionar Donati es el museo más reconocido aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Y el otro está en México. En México. ¿De dónde nace esa pasión? Y le agradezco a nombre de las mujeres, aunque yo no soy mariachi, pero mira nada más qué trajecito de charro me hicieron. Pero... Ya me siento como mariachi. Al rato les voy a presumir a quienes lo hicieron. No, bravo. Hacia control remoto. Unos expertos y magos en esto de hacer trajes. ¿De dónde nace su pasión por defender a la mujer mariachi? Bueno, pues, ¿por qué no? O sea, el arte no tiene denominación, digamos. Yo creo que en cualquier ambiente musical existe la mujer. Claro. Oiga, Donati, ¿quiénes son más difíciles? La verdad. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Somos seres humanos. Porque en Chismecitos ahí nos andamos, ¿eh? A los hombres bien, que les gusta. Igual que las mujeres ya casi, casi lavan con nosotras, ¿verdad? Uno lava y el otro está remojando la ropa, ¿no? Y no falta el primo que se arrime y que se esté colgándola. Es igual. Somos seres humanos y tenemos nuestras maneras de ser, ¿no? Pero en realidad yo lo que pienso es que deben tener ese grupo. Ahora ya está invadido. Hay muchos grupos muy buenos de señoritas, de jóvenes, de niñas. Y yo estoy muy orgulloso de ese movimiento que valió la pena. Qué bueno. Laura, tú has recibido reconocimientos, ¿verdad? Sí, a mí me dieron un reconocimiento muy, muy especial. Hace un año, ahí en Tucson, Arizona, me invitaron a estar como un elemento en el Salón de Fama de Mariachis, en los cuales, pues, viene en africano el señor, el maestro Pepe Martínez, y este año fue este Lalo Guerrero. Así es que, de buena compañía. Miren, Ana Maseca, aquí humildemente tengo a dos grandes de la música mexicana en Los Ángeles, California, ¿cierto? Sí. ¿Qué futuro nos depara el mariachi? Claro, no, 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 grandes, grandes, porque se dice fácil, pero estar aguantando y defendiendo lo que uno cree, las convicciones, las raíces, representando y llevando en alto el nombre de México a través de su música, no es tarea fácil. Sí, sobre todo, y vamos a hablar en un momento más, al ratito, de cuánto cuesta un traje de mariachi, es una inversión, y es todo ahí en Buenos Aires.